Y todo para garantizar que no haya apagones, que no nos falte la energía eléctrica y que no aumente de precio. Pero para eso necesitamos poner por delante el interés público, porque si se los dejamos a las empresas, hay empresas que tienen una dimensión social, cívica, ética, pero hay otras que son dominadas por el lucro y piensan que dinero llama dinero, no se conforman con utilidades razonables. Entonces, para que eso no suceda, para no exponernos a lo que yo llamo la libertad del zorro en el gallinero, pues para eso hay que poner orden, para eso es el Estado, porque hay muchos tecnócratas que piensan que el Estado debe de diluirse y que todo lo tiene que resolver el mercado. No, el Estado no puede incumplir su responsabilidad social y la política, la buena política se inventó para poner orden en el caos. Miren cómo lo explica él.